El serenazgo del Distrito de Morales realizó diversas intervenciones durante las últimas horas. Ante el llamado de los vecinos del sector Cumbasillo llegaron a ese lugar luego que un sujeto de manera sospechosa se diera a la fuga, abandonando una motocicleta. Posteriormente apareció otra persona indicando ser la propietaria del vehículo, pero sin ninguna documentación. Por ello, fue puesta a disposición de la comisaría de esa jurisdicción. Una llamada de vecinos del sector Cumbasillo que nos hacía referencia de que había un sujeto en una actitud sospechosa con un vehículo que trataba de trasladarlo. Entonces han llamado a Calabase y el personal del serenazgo que estaba en el sector de la zona donde estaba produciéndose este evento. Se les comunicó y se dirigieron allá. Y al ver este sujeto, la presencia del serenazgo, dejó la moto y emprendió una veloz fuga por los matorrales todavía. No se le pudo ubicar, pero dejó el vehículo. Era una moto lineal. Era una moto lineal que, al parecer, presumimos sea robada porque si este sujeto no corre, no huye del lugar, tenemos que presumir que era una moto que estaba siendo hurtada, robada, ¿no? Era un vehículo de placa 92080-MX. La marca no la tenía, no se ha podido divisar porque no tenía la, no tenía bien la, la nomenclatura de la, de la marca del vehículo. Era una moto lineal. Y cuando ya el personal estaba tratando de, de querer, este, trasladarla al vehículo, aparece un sujeto también que decía ser propietario de este vehículo. Pero tampoco no traía mayores, este, detalles, no tenía documentos que acredite su propiedad. Entonces se optó por llevar tanto al sujeto que apareció como al vehículo, a la comisaría de Morales. Otra intervención se produjo en inmediaciones del Parque del Periodista, a sujetos que, al parecer, se dedicaban a consumir estupefacientes, causando malestar en los vecinos de la zona. El Parque del Periodista, ¿no? Un parque que tiene el nombre de todos los gremios que ustedes integran. Es aquí, en la parte de la espalda de la universidad. Un parque también que nosotros, este, queremos, este, restablecerlo, volverlo a ser útil. Hay una junta vecinal formada en ese sector, pero parece que no está trabajando por razones obvias. La pandemia, esto ahorita ya no se puede salir a patrullar, los señores tienen un poquito de temor, el contagio, el juntarse, todo esto. Aparte que esta cepa brasileña que dice que está en esta zona, está siendo más agresiva. Todos ya sabemos los reportes que hay en la parte de salud. Entonces, este sector ha quedado un poquito desguarnecido. Entonces, está siendo este lugar un nicho de estos sujetos que se dedican al consumo de drogas. El día de hoy hemos ido, hemos sacado a todos estos sujetos, eran cerca de dos, tres, hemos ubicado a uno en ese momento. Y todas las cosas que tenían ahí, que aparte que son un foco infeccioso, le hemos prendido fuego porque tantas cosas difíciles, algo que no puede estar ahí a la vista y paciencia porque es un foco infeccioso, se ha llevado y se ha quemado. Y se les ha retirado a estos sujetos. Hemos hablado con un amigo del gremio para ver si el presidente de la asociación de periodistas también, porque es un local grande, bonito, a ver de qué manera podemos ver para que se recupere este local del gremio de periodistas. Están bien hechos porque se ve que es una estructura moderna y está abandonado prácticamente. Vamos a ver si también podemos establecer y poder con el electro oriente ver si podemos iluminar toda esta zona para evitar que gente mal vivir llegue por estos lugares, por lugre, por estos sitios. Y hemos sacado a estos sujetos y quemado todos sus colchones viejos, unas frazadas sucias, pestilentes. Entonces esperemos ya que ya no vuelvan a estar estos sujetos en esta zona.